El juguete de la semana seguimos con nuestra serie de juguetes domésticos, seguimos pidiéndote que nos escribas a pregunta arroba robertamedina.com, por supuesto nuestra página en Facebook Sexo con Roberta y claro a través de YouTube para que nos platiques de otros juguetes que por supuesto también puedes tener en tu casa y que son domésticos. Este es un juguete o es un artículo que puede ser muy divertido, es algo que la mayoría de las personas debemos tener yo creo y es hielos, ¿alguna vez has jugado con hielos? Sí, anduve con un esquimal, muy divertido, ¿sabes qué? A mí me gustó mucho la sensación, sé que hay personas que no les gusta tanto pero a mí me agradó mucho la sensación. Y fíjate que esta parte es muy interesante de cómo el contraste de la temperatura es totalmente placentero, ¿no? O sea, de repente el calor del propio cuerpo con el frío, con cómo es que nuestro cuerpo responde al frío poniendo los vellos así, ¿no? En erección y todo, bueno, por supuesto que puedes despertar sensaciones. Hay muchas partes de nuestro cuerpo que tenemos olvidadas, la espalda es una de ellas. Estaba justo pensando en el hielo a lo largo de la espalda, bajándolo así por las nalgas, rico abajo por la parte posterior de las piernas, atrás de las rodillas. Es delicioso y nunca lo... Es como una parte que no nos tocamos, que nos olvidamos totalmente, ¿no? Y que justo aparte de recibir solo el contacto, recibir este intercambio de temperatura y ya lo decíamos también, puedes hacer una participación de tu boca, donde pues nuestra boca es un poco más tibia, donde puedes exhalar, va, oye y jugar con esta temperatura. Toda esta gama de sensaciones que puedes propiciar a tu pareja solamente con el hielo. Hay una película de nueve semanas y media, que es una película viejísima, seguramente ya no de tu generación, pero no sabes qué hermosura de erotismo. Y hay una escena donde él le empieza a pasar el hielo a ella, creo que ella tiene una venda en los ojos. No, bueno, la ves y se te cae la baba y todo con un hielito. La forma en que lo va haciendo, ¿qué te puedo decir? Bueno, si necesitan inspiración, es que con esta cara de hasta a mí se me antojó nada más de ver el rostro de ahora, entonces, bueno, búscate por ahí. Seguramente en YouTube debe de estar esta escena de la película para que te inspires y, bueno, toma tu cajita de hielos y quizá puedes combinarlo con alguna cremita que también caliente un poquito más. Entonces, calor, frío, esta sensación placentera, sobre todo date la oportunidad de este encuentro con tu pareja. Ese es el juguete de la semana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Gracias.